En estos momentos vamos a empezar el Santo Rosario subiendo el Monte de las Apariciones. Un lugar que es un poquito menos difícil y más accesible para todas las personas que van a rezar. ¡Gracias! Gracias. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificados en tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de la vida, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, lívanos del mal, amén. Dios, Dios de Santa María, lléneles de gracias, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gracias. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. 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 Jesús mío, tu venida a este mundo fue maravilloso Te aceptaste padecer como un hombre cualquiera No te faltaron tribulaciones, sin embargo Siempre estuviste dispuesto a aliviar los sufrimientos de los demás A acabar con tus asociaciones, a sanarlos, a consolarlos No obstante, ahora ha llegado tu hora Se aproxima tu padre Su muerte inevitable es presente Ante estos acontecimientos, Jesús no quiere dejarme vencer Dejarme vencer por el sueño y no velar conmigo Quisiera, oh Señor, que en mi oración La tierra consuelo a aquellos de mis hermanos y hermanas que sufren en este momento Quisiera que tú en ellos eras voces fortalezas Envía tu espíritu sobre mí, para que pueda aprender a orar Y no veasí acercarme más a ti o a mi En el primer misterio doloroso contemplamos la oración de Jesús en el huerto Jesús en el huerto de Gexemaní experimenta dolor y angustia Drogaste a tu padre que apartara de ti el amargo cáliz Pero añadiste inmediatamente Drogaste padre, hágase tu voluntad y no la mía Tú que habías aliviado el sufrimiento de santo Me encontrabas ahora solo en medio de tu sufrimiento Nadie estaba contigo para ayudar Hubiera podido hacer el mal Pero tú aceptaste beber el cáliz hasta la última hora Con amarga desde haber sido tu aburrido Me pasaste a su aburrido Yo creo que en ese Estaban presentes los sufrimientos de agudía de toda la vida Dios mío, gracias por cada gota de sangre que brotó de tu vida Yo sé que desde ese momento toda la agonía de Dios Se convirtió en agonía que redime Y agonía que puede redimir Y luego que vuelva su mirada misericordiosa hacia todos aquellos Que en estos momentos busca la voluntad del Padre Ayuda a aquellos que han conocido la voluntad del Padre Pero no tienen la fortaleza necesaria para sus hijos Padre, en nombre de Jesús te pides que la corriente Que les cauce esta lucha de Dios Se convierta para desistir los hijos Una fuente de redención A través de la asignación de tu amor Justificado sea a tu nombre Venga a nosotros tu reino Hace tu voluntad en la tierra Cielo No soy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los justos No nos dejes caer en la tentación Díganos de nuevo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Feliz tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Feliz tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bendito es el fruto de tu vientre 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 Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Bendito es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdón nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y del cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas. Tu divina misericordia. Amén. Ruega por nosotros que recurrimos a ti. Vivo. Gracias. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gracias. Amén. Dondeada de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los hilos de los siglos. Amén. Eternamente enojado. Dios que es eternamente enojado, perdóname, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdóname, Señor. Por tus profundas llagas tú eres. Por nunca han pensado, por tus bienes, perdóname, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y llevo al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Bueno, por nosotros que recorrimos a ti. Una cosa más, hasta que no continuaremos. Esta cruz aquí es esta cruz de madera que les mencioné ayer, que indica la aparición de la Virgen en el tercer día de las apariciones al Vidente María, donde dio el mensaje que dice, paz, 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 no solo paz. La paz debe reinar entre Dios y el hombre y entre nosotros los pecados. Así que ahí está aquí también el idioma suerte. Así que lo pueden ver. Aquí es donde la Virgen María pidió paz, 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 diciendo que la paz debe reinar entre Dios y el hombre. Cuán importante ahora que estamos llenos de ira, de rabia, de rencor, que podamos vivir en paz. Y la paz viene del Señor. Que el Señor Jesucristo, que entregó su vida por nosotros para adquirirnos la paz de nuestra vida, nos guíe para encontrar esa paz en nuestros corazones y la paz del mundo. Santísima Reina de la Paz, ruega por nosotros. La Paz, ruega por nosotros. Amor, ¿dónde vas? La Paz, ruega por nosotros. Gracias. 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 Yes. Lake me. amino Czyliître. Yes. bee revolutionary. like me. pecatoribus, nuque de ignora mortis nuostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominos tecu, benedictatun murieribus et benedictus frutos ventris tui Gesus. Santa María Mater Dei hora pro nobis pecatoribus nuque de ignora mortis nuostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominos tecu, benedictatun murieribus et benedictus frutos ventris tui Gesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nuque tin hora mortis nostre, amén Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu yesu Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nuque tin hora mortis nostre, amén Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu yesu Santa María, Máter Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuca et in hora mortis nostre. Amén. Gloria a Patria et Filho, Espíritu Santo, sicutera et in principio, nuca et sempre, in saecula saeculorum. Amén. Maria, Máter Grazie, Máter Caritatis et Misericordie, Tu nos av hoste protege in mortis, ora suscipe. Omi, Jesus, dimite nobis de vita nostra, libera nos avigne inferi, aleva animas purgatori, preceptim ilas quem maxime relictues sum. Pater Noster, Cui es in Celi, santificetur nomen Tum, advedien Reignum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in Celo et in Terra. Pane Nostrum, quotidianum da nobis odie, et dimite nobis de vita nostra, sicut en nos dimitimus de victoribus nostris, venenos inducas in tentazione, se libera nos amalo. Amén. Ave Maria, Grazie, Máter 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 Grazie plena, Dominus Deco, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque ten hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Deco, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque ten hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Deco, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque ten hora mortis nostre. Ave María, gracia plena, Dominus Deco, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque ten hora Morte Nuestre, Ave María, gracia plena, Dominus Deco, benedicta tui, mulieribus et benedicta en Cristo Jesús, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, noc et in hora en Morte Nuestre, amén. Ave María, gracia plena, Dominus Deco, benedicta tui, mulieribus et benedictus fructus, ben Cristo Jesús, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, noc et in hora en Morte Nuestre, amén. Ave María, gracia plena, Dominus Deco, benedicta tui, mulieribus et benedictus fructus, ben Cristo Jesús, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, noc et in hora en Morte Nuestre, amén. Ave María, gracia plena, Dominus Deco, benedicta tui, mulieribus et benedictus fructus, ben Cristo Jesús, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria a Patria et Filio, Espíritu Santo, sic ut erat in principio, nunc et sempre, et in secula a seculorum. Amén. María, mater grazie, mater caritatis et misericordia, tunos a vos te proteges, inmortis oran suscibe. Padre Nuestro que estás en tu vida, santificado es el Señor, besamos tu pan, haz que es un pan en la tierra como nos queda. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de desgracia, el Señor, besamos tu pan, haz que es un 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 pan. Dios te salve, María, llena de desgracia, el Señor, besamos tu pan, haz que es un 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 pan, haz Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdóname a tu pueblo, Señor. Perdóname a tu pueblo, perdóname a tu pueblo, Señor. Perdóname a tu pueblo, 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 perdóname a Juan, Juan Juan, Juan Juan, Juan 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 Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 bendita tú eres entre todas las mujeres. ¡Gracias! 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 llegar tan lejos la intensidad en el hombre. Es que es tan grande el amor que Dios nos tiene, que nos impidió el sufrimiento de su infierno, que no impidió el sufrimiento de su infierno, sino que fue el motivo que muriera en la cruz para salvarnos. Es que es tan grande su amor, misericordioso por nosotros, que en su Hijo inmediatamente nos perdonó a todos. Jesús mío, gracias por haber padecido todo eso por nosotros. Enséñanos a amar y a perdonar. Fortalece a aquellos que por falta de amor a sí mismos no son capaces de perdonar, destruyéndose y destruyendo a los demás con el odio y el rencor. Ayúdanos a todos a aceptar la voluntad del Padre como tú lo hiciste. Ese es el único camino hacia la salvación. Y pedimos también por todos los moribundos, dales la fortaleza que necesitan para encomendar con tranquilidad tu espíritu en manos del Padre. Oh Señor Jesús, del Padre, del Padre, primeroam cultivo en manos del Padre. de nuestro Padre, el心 deаний, el consejo para enAlar λέ la als rows dealted. Ese es el mismo camino hacia la Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tus vientres, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la vida, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tus vientres, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la vida, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tus vientres, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la vida, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tus vientres, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la vida, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tus vientres, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la vida, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tus vientres, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la vida, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tus vientres, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la vida, bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 Jesús. Dios te salve María, llena de desgracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de desgracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de desgracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de desgracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de desgracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de desgracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena de desgracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de desgracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de desgracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gracias. 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 Queremos un poquito todo el video, y nosotras aquí, cuando ya terminamos con la palabra, se apaga aquí un poco. Entonces, cuando llegue, unos dos o tres minutitos, panorama, la gente de sangre, cuando se acerca. ¿Puedo ir a la palabra? Sí, como unos cinco o siete minutos. ¿Puedo ir a la palabra? Sí, la persona que habla. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, me regalo una bendición. Gracias. 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 Gracias.